Nueve mariposas En el metro, que ya no venden barricadas oxidadas, que ya no tienen filtro para las llamadas. Luna llena, tíximo, la arena ya no quema nunca. Luna llena, tíximo, la arena ya no quema nunca. Luna llena, tíximo, la arena ya no quema nunca. Luna llena, tíximo, la arena ya no quema nunca. Lleven mariposas en el metro Que ya no venden barricadas oxidadas Que ya no tienen filtro para las llamadas Luna llena disimuló La arena ya no quema nunca en Acapulco Las nubes ya se mezclan con el humo Que ya no lloro por banderas más Que no me canso de quererte en tu soledad Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Que ya no lloro por banderas más Que no me digan que juego con el tiempo Para volver atrás Son mariposas, son rosebosas Han decidido que no quieren volar Son mariposas, verdes y rosas Son como balas que acentan No explotan, son mariposas Son mariposas, son mariposas Han decidido que no quieren volar Son mariposas, verdes y rosas Son como balas que acentan No explotan, son mariposas No explotan, son mariposas Solo se posan Han decidido que no quieren volar Son mariposas, verdes y rosas Son mariposas, verdes y rosas Son como balas que acentan No explotan Son mariposas 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 Son mariposa Son mariposa Son mariposa Son mariposa Son mariposa Son mariposa Gracias por ver el video.